Bueno, hay una renuncia de uno de los hombres del presidente que se ha querido tapar, no han querido hacerla pública porque evidentemente esto afectaría aún más la imagen del presidente que en estos últimos días tiene el moco para abajo porque ha perdido una batalla con lo de la reforma fiscal y anunciar como sería anunciar como que bueno en medio de la batalla que perdimos y aparte nos renuncia a un general bajaría mucho la moral y hablo del asesor estrella Mauricio de Bengoichea que es responsable de muchas políticas incluso ha ido mucho más allá de la función de un asesor tradicional. Ha trazado políticas. Sí, políticas hasta de ministerios y de direcciones y todo eso. Pues la prensa anda detrás de Bengoichea hace un par de semanas y no dan con él. Y es algo extraño porque este señor siempre respondía a los periodistas aún para darle una excusa de que no podía atenderlos o que estaba de viaje o todo eso, pero respondía el teléfono. Bueno, pues ahora no aparece el hombre, pero está muy activo en las redes sociales. Las alarmas se encendieron cuando él hace dos semanas más o menos puso un mensaje en su cuenta de ex de misión cumplida. Misión cumplida y mencionó unos países, unos cuatro países ahí que entrarían en elecciones, lo que da a entender que el hombre, bueno, se fue, a cambio, bueno, terminó el trabajo aquí, misión cumplida, me voy para otro país. Y no ha contestado a los teléfonos a los periodistas. Y eso, entonces, sumado a los rumores que ya tienen varios meses de los encontronazos que ha tenido Bengoichea con el vocero del presidente de la República, el señor Homero Figueroa. Director de Estrategia, Comunicación, bla, 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 y 15.000 apellidos que tiene la Diecom. Oíste, oíste, más respeto. Claro. Entonces, vamos a ver, ya esto, la información no ha llegado por muchas fuentes. Lo han negado, lo han negado de presidencia, lo han negado, Edwin. Sí, claro, es que no pueden... Lo han negado, pero parece que Bengoichea se la está haciendo porque Bengoichea pudo haber tomado la llamada a todos los periodistas que lo están llamando a esta hora y también desmentir eso, ¿no? Decir, no, 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 pero no lo ha hecho. No, no, y hay dos cosas, o sea, hay algo que me llamó la atención. De Bengoichea, con su despedida, no dijo, no dijo, me voy. Dijo, misión cumplida y puso los destinos a los que va. Ecuador. Ecuador, no sé si Colombia, Perú, exactamente. Él puso su wall tour de asesoría, ¿verdad? De asesoría de campaña, de asesoría de candidatos y eso. Pero no dijo, gracias al gobierno, el presidente Luis Abinader, bla, 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 bla. No, no fue cortés. Él dijo, me voy. Y fue un baineo. Me voy, pero, oye esto, yo voy a asesorar a fulano, fulano, aquí, aquí voy. O sea, a este país se voy, ta, 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 ta. Estoy full de trabajo. Y ya cumplí. Misión cumplida, es lo único que puso. Misión cumplida. Ta, 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 buscar los destinos, buscar su destino, otros destinos. Y el gobierno ni siquiera dijo esas palabras de despedida. Gracias a Mauricio de Bengueche, bla, 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 que son, que eso es parte del ABC, de la comunicación. Gracias por el trabajo, ta, 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 ta. El mismo Danilo Medina le dio las gracias a Joao Vaina, ¿cómo se llama? Santana. Joao Santana. Preso por el caso de Brecht y todo ese tipo de cosas. Pero el mismo, por Dios, el Leonor Fernández, cuando se terminó el contrato con Bengo Chea, hicieron una declaración ahí. Hicieron una declaración ahí amigable. Sí. Independientemente de los problemas que haya tenido ya al final de su relación. Entonces, claro que sí que hay un problema. Y el problema se llama Homero Figueroa. Homero Figueroa por la forma en que se maneja. Por la torpeza en que manejó la comunicación política, en este caso, de cómo presentarle al pueblo la reforma fiscal. Creo que es una torpeza supina la que hemos visto ahí. Y de seguro, de Bengo Chea no quería formar parte. Ya tenían problemas, acuerda por aquel comercial de la niña en el Senado, de Guillermo Moreno. O sea, de Bengo Chea manejó esa campaña. Y hubo un encontronazo que se originó con el mismo Homero Figueroa porque no estaba de acuerdo en que se usara los símbolos del Senado de la República. ¿Y no era que Homero estaba preocupado porque se violó así una ley? Que no, fue quizá hasta, diablo, qué maldita idea más buena. Sí. Y bueno, el comercial de ellos fue retirado, si mal no recuerdo. Fue retirado. Fue retirado porque le empezaron a criticar, diciendo que aquello. Y además, el vocero de la presidencia. El vocero de la presidencia. Y ese de pacha con lo medio. Sí. Y pauta. Pauta mucho. Pauta, pauta. ¡Uh! Pauta, pautas. Pero pautas en mayúsculas. Entonces, claro, ahí se presentaron varios inconvenientes. También tenemos la información, José Maracayo, de que él tampoco le gustó esto del documental que produjo la misma empresa de Benguechea, presidente en tiempos... En tiempos de crisis. En tiempos de crisis, algo así, exactamente. El salvador, el benefactor de la patria. Deberon ponerle ese documental. Exactamente. Y él como que consideró... Otro día después de San Seno. Sí, sí. Él consideró que no era prudente en la campaña hacer... No es tanto el documental, sino el enfoque. Sí. Oye. Eso fue... Oye, oh, de Homero. Oye, el enfoque de Homero. Señores, y es verdad. Yo fuera de Benguechea, por cómo se presenta... Mira, por cómo Jochi Vicente se sentó a presentar ese proyecto de ley. Hacia los foques. ¡Pam! Ese es lunes. Sí, de las reformas. Hace tres semanas ya. Óyeme. Es que eso... Benguechea no estaba metido ahí. No, ya no estaba. Sí, sí, sí. Es que no, yo lo entiendo. O sea, Benguechea no estaba metido ahí. Sí. Porque ya él vio... Él vio el desastre. Yo no, espérate. Esto es un desastre. Claro. Yo me voy. Esto no va a explotar en mis manos. Yo no tengo nada que ver con esto. Y por eso lo hizo enfático en sus redes. Misión cumplida. Ya, estoy en esto. No estoy en Dominicana. Estoy en esto. Estoy en esto. Pero... La desconexión de Homero con la realidad... Va todavía más lejos, José Maracayo. Cuando vemos que tres, cuatro días antes del presidente anunciar en un discurso ahí como casi clandestino que se retiraba el proyecto de reforma fiscal, Él hizo un documental protagonizado por Homero. Protagonizado por él. El conocidísimo. Oye, el conocidísimo, reconocido por todo el país, Homero Figueroa. Influyente. Homero Figueroa. Que cuando colgó esa vaina, tenía la friolera de 546 visualizaciones. Como en 10, 12 horas. Oye, qué influyente. El hombre que pauta. Pero tú te sabes la historia de ese spot. Tú te la sabes la historia, ¿no? Sí. El tiempo de antelación con que se realizó. Pero claro. Eso es. Por eso te digo. Se lanza esto. O sea, tú lo... Se cuelga faltando un par de días para que lo retire. Y tú dices, pero ¿y qué? Esto no tiene sentido. ¿Cómo tú tiras esta vaina un miércoles, un martes? Y ya el sábado se retira la vaina. Se retira la reforma fiscal. El proyecto de reforma fiscal. El presidente lo anuncia. O sea, mi hermano, pero fue que lo hizo un mes antes. Fue que lo realizó un mes antes y lo colgó en esa semana. O sea, es que... Lo que pasa ahí, lo que pasó ahí, es que... Recuerda que Bengoichea era quien tenía el control total de los audiovisuales que promocionaban las medidas de... Las medidas políticas de este gobierno. Cosa que a Homero no le estaba agradando. Entonces... Homero se adelanta y hace esta propuesta ya audiovisual al presidente de la República. Y es objetada por Bengoichea. Todo esto es información que nos han dado de nuestra ofrenda en Palacio. Y... Bengoichea logró que eso se engavetara, ese spot. Además... Que no tenía... O sea, Homero. Él como protagonista. O sea, es muy evidente. La desesperación de Homero por tratar de descollar ante Bengoichea, quien está llevando realmente la... La imagen del gobierno, ¿no? Bengoichea hace que esto, bueno, se engavete. Pero en medio de las discusiones y todo esto... Y la desaparición de Bengoichea. Homero libre ya de nadie que lo objete esto ante el presidente de la República. Como tú dices, ya lo saca de la gaveta. Faltando tres días para que ya el presidente diga que no va a la reforma fiscal. Y parece que Homero dijo, no, pero que este trabajo tan bien hecho. Y mira como yo me veo tan bien. Esto tiene que conocerlo el mundo. El culto a la personalidad, papá. Lo lanza. Living Color parece que dieron un viajecito en el 88. Se inspiraron en un incipiente, Homero, para escribir esa canción. Y lo lanza. Ya Bengoichea ha puesto su tweet de que misión cumplida, ¿verdad? Lo lanza. Tres días antes, señores, de que ya el presidente retire la propuesta. Y es verdad que el presidente retiró la propuesta. Último momento. Pero no es verdad que faltando tres días, el presidente no iba a tener la duda ya de qué vamos a hacer con esto. ¿Lo retiramos o no? Ellos estaban seguros que la habían pasado. Pero tres días antes de la decisión, evidentemente ya habían seguros. Entre ellos, habían dudas. Lo que dejaba sin sentido lanzar este spot. Pero en medio de esa incertidumbre de qué vamos a hacer, Homero dice, va a tener mi última oportunidad. Y lanza el video. Eso no fue. Fíjate la repercusión que tuvo eso. Fíjate, ¿quién repostó eso? De los funcionarios, ¿nadie? No, no, nadie. Homero. Homero, claro. Aprovechando esa incertidumbre del presidente, esa duda, y mete eso. Para después, entonces, imagínate. Tenía que tumbarlo porque el presidente dijo, no, eso no va. No, y lo que yo digo, o sea, es lo obnubilado que está ese señor, que cree que tiene influencia. Porque eso es lo que pasa, Maracayo. Él cree que es una persona influyente. Y no es un influencer que se necesita de vocero de la presidencia. Lo que menos se necesita para ese cargo es a un influencer. Es una persona que anteponga su individualidad al cargo. Porque el cargo es comunicar. Roberto Marchena. Roberto Marchena es un maldito comunicador loco en esa vaina. Un maldito maestro en esa vaina. ¿Sabes qué hizo Roberto Marchena? Una comunicación en el primer gobierno de Danilo Medina, que fue donde lo dejaron funcionar a él. Sí, claro, ahí fue que él sentó cátedra realmente. Oye, para mí Danilo Medina le debe el 50% de los votos que sacó a Roberto Marchena. Señores, todo el mundo tiene la percepción de que ese primer gobierno de Danilo Medina fue una maravilla. Y todo eso tiene que ver con la percepción que creó Roberto Rodríguez Marchena. Con la percepción que creó Roberto Rodríguez Marchena. Sin oposición ahí, ¿no? Porque después se le complicó la cosa. Después le... José Ramón Peralta le metió el pie. Claro. Es decir, Roberto Marchena, yo recuerdo que ese primer gobierno de Danilo Medina, tiró una comunicación a todos los ministerios, a todas las direcciones, prohibiéndole a los ministros, a los directores, de que su figura saliera en los spots publicitarios de cualquier actividad que harían o anunciarían. Es decir, Ministerio de la Junta, por ejemplo, a un spot publicitario donde van a lanzar un programa de becas o el Premio Nacional a la Juventud, él prohibía que la figura del ministro saliera. Y él decía, lo que tienen que promover es la institución, no los ministros. Lo prohibió. Claro. Hubieron unos cuantos que se hicieron el loco, ¿verdad? Con eso. Sí, sí. Que se saltaron. Pero, para que tú veas, ¿no? Y tenemos ahora el vocero de la presidencia que hace un anuncio con él. Él, no. No. Y ese spot, bueno, ya lo hemos dicho aquí, subiéndole calera. ¿Qué es esto? Subiéndole calera. ¿Escalera al cielo? La Zeppelin. La Zeppelin. ¿Qué es esto? ¿Qué tú haces subiendo la maldita escalera? O sea, ¿qué sentido tiene? Todos los expertos de comunicación política le han enterado esa vaina. Entre ellos, que yo lo he mencionado aquí, Mario Dávalos, que es un experto en ese tema, diciendo, pero es que este señor está desenfocaísimo y no funciona. Porque al final del día, es que no funciona. Claro, no. Es que no funciona. Y es un hombre que se ufana de ser, de decirse que es un experto en comunicación política y que es un asesor en imagen política. Él se dice todo eso y se llama así y hasta tiene empresas sobre eso de asesoramiento. Pero dime, ¿qué asesor es ese que se promueve él antes que su cliente, que en este caso es su jefe, el presidente Luis Abinader? Claro. Ahora, eso es culpa de Luis Abinader. Pero claro que es culpa de él. Luis Abinader tiene que saber, y ya la experiencia, o sea, se ha visto, ¿no? De que tú no puedes tener dos personas ahí con los mismos poderes y la misma misión, ¿no? Es que no. Él tenía a Ben Goitia que le dio los poderes de hacer la comunicación. La imagen, el manejo de la imagen. Todo, sí. Entonces eso, obviamente, chocaba con las labores de Homero. Evidentemente tú vas a tener un problema entre estos dos hombres allí y te van a hacer un desastre. Y al final el más dañado va a ser tú. ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Y esto ya lo comenté en Focos Públicos. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en el segundo gobierno de Danilo Medina? Cuando Danilo Medina, coño, tú ves que Marchena te hizo un excelente trabajo. Y entonces en tu segundo periodo tú vienes y le pones a un departamento comunicacional paralelo, comandado por Peralta. Ahí empezaron los choques de Marchena y Peralta. Peralta, qué mal agradecido a Danilo, de verdad. O sea, porque Danilo dio todo el poder a Peralta. Peralta sepultó a Marchena. Y vimos cómo terminó ese gobierno de Danilo Medina, el segundo. O sea, terminó de una forma que yo creo... Por la puerta de atrás. Pero, oye, ha sido una de las transiciones más radicales. De tener un gobierno tan popular y pasar a un gobierno totalmente impopular. Eso se debió a la estrategia comunicacional. No, literalmente la puerta de atrás, porque así fue que le entregó la banda presidencial a Luis Abinader. Oh, bueno. Fue a cuenta que fue en un saloncito y se fue. Claro. No aguantó el discurso de transición. Yo decía que si te pones a ver los antecedentes atrás desde Balaguer y Leonel, ellos despachaban ese asunto con un solo hombre, un solo vocero. Yo decía Rafael Núñez. Y Rafaelito Núñez, claro que sí. Yo también lo dije en donde se cae el choc. Porque es uno de los ejemplos más... Rafael Núñez trabajó con Bengochea. Porque Bengochea trabajó dos periodos con Leonel Fernández. Ahí no hubo problema. Pero era lo mismo. Y Rafael Núñez tiene una personalidad muy fuerte. Sí, claro. Está bueno que tampoco estamos hablando de Rafael Núñez es un cachorro. No, claro. Pero ¿por qué Leonel trazó bien las líneas? Bengochea, tú a lo tuyo. Y Rafaelito, a lo tuyo. Pero es que hay otro tercero. Hay un tercero. ¿Aquí? Pero claro. Daniel García Archival. No, pero ese asuma su rol. Ese está cobrando ahí. Daniel García Archival. Ese está bien. Pues asuma su rol ahí. Yo ni me acordaba. ¿Tú no te acordabas? No. No, hay una sombra ahí. Tiene una sombra. Sí, Daniel García Archival también le metió su pie, por ejemplo, a la diva. Oh, ah. Le metió su pie a la diva cuando era, tú sabes, vocera, que hizo un desastre. La diva, uno respeta a la diva, pero la diva es un desastre ahí, en la posibilidad de la presidencia. Sí, fue un desastre. Es una mujer que yo admiro, ¿eh? Yo también la admiro, pero la diva ahí se fue de boca. Maldita política, loco. La política es el diablo, men. La diva debió quedarse. Dios mío, Johnny Ventura. Sí, sí, si debió quedarse fuera de tabaja. Sergio Vargas se salió a tiempo porque dijo, bueno, espérate. Sí, pero... Por lo menos fue diputado, logró una posición. Oye, pero es que la política no ha dañado tantas figuras. Ni el torito. El torito. Exacto. Pero yo vi más allá. Uno de mis primeros ídolos del béisbol dominicano, para mí, que me marcó mucho, Raúl Mondesí. Diablo, Raúl Mondesí, mano. Yo me fui lejos, pero oye... Raúl Mondesí, de cadencia. Total. Salió... Mira, tú sabes que... Te digo lo que salió. Y el que no va, no. Es que menos sofisticado con Gangster. Sí, sí, salió mal, salió mal. Mero sofisticado con Gangster. Mira, y... Bueno, hay público para todo, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que seguía la carrera artística de Betty. Ya, Betty ya... Betty ya está... Betty Jerónimo. Ya Betty Jerónimo está... La chica de la música. Le están dando candela a los... Muchos comunitarios. Hay un sitio ahí que está, no sé si tiene problemas de las calles, algo así, que... Que ella prometió que iba para allá y dije que le iban a hacer una comida. Ajá. Y que le dijeron, dije, aquí hay un sancocho. Tuviste un sancocho de siete carnes, pero nada más te pusimos a hacer uno de tres. Y pediste, dije, don Plín con queso, pero lo hicimos con pica pica porque no hay queso. Esa, pa' burla. Sí, que venga a arreglar la calle, que dijo que venía, que sí o qué. Ni siquiera no se ha dignado a llegar a comer don Plín ni a comer... Ah, no, no, yo sí, yo, pero ella dijo, ella respondió. Ella dijo que yo no comía sancocho ni don Plín. Ya, tú viste. Esa es una que no va a salir bien. Y lástima porque va a decepcionar a todos sus seguidores que pensaron, oye, debiste quedarte bailando. Tu carrera artística. Sí. Mucho respeto. Díte tú, de que te quedaste bailando, eso no... Bueno, sí, bailar es un arte. Es un arte. Bailar es un arte. Y allá... Sí. Aunque el artista de las dos era la otra, ¿eh? Yo ni me acuerdo de la otra. Ah, yo sé que tú no te acuerdas. ¿Cuál es la otra? ¿No te acuerdas? Tú no estás por el arte. Yo no estoy por el arte. No, tú no estás por el arte, porque la otra era la otra. El arte no es visual, loco. No, la otra era. Oye, el otro que eran dos. Dicen otro máster, José Aquino, que eran dos. Eran dos. ¿Cómo era la otra, loco? Te es clara, más delgada. Bien, se vea bien, pero es coreógrafa y de todo. Tiene una escuela de baile. La artista es esa. La coreógrafa es ella. Es ella. O sea, tú no estás por el arte. Sí, no estoy por el arte. Ningún arte. Bueno, será por el cuerpo escultural. Ay, los griegos, como yo soy como... Ajá. ¿Tú eres como los griegos? Yo soy como... ¿Tú eres como los griegos? Cuidado. Cuidado con eso de baneo, con los efevos. Cuidado, Maracayo. No sigas. Tú admiras la intelectualidad de los griegos. Di eso mejor. Ay, Miguel Ángel. Señores, esta es la quinta pata. José Maracayo de Incruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Recuerda que estamos en el Gran Santo Domingo, en WING TVO, canal 503 de Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos ven en el Cibao Central, en un amplio sistema de canales de cable. Mirera, tu ves. No. 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 No.